Otra de la simetría o reflexión sería la simetría central ¿De qué se trata esto? De que al tener una figura, en este caso tengo un triángulo de coordenadas de C Quiero reflejar esta figura con respecto a un punto Recuerden que la simetría central es con respecto a un punto, no una resta, es con respecto a un punto Bien, consideramos este punto como simetría central A este punto voy a reflejar cada uno de los vértices Voy a tomar el punto A, voy a trazar una línea auxiliar por el punto central Y la distancia que va a tener del vértice al punto Esta distancia tiene que ser la misma de acá Miramos, voy a colocar aquí en 50 y en 85 50 y 85 Y a este lo voy a nombrar A' El A, con respecto a esta simetría central, se transformó en A' El B, con respecto a esta simetría central, vamos a trazar una línea auxiliar Y la distancia que hay aquí va a ser la misma que está acá Vamos a medir Aquí aproximadamente Y vamos a dejarla ahí Entonces esto va a ser nuestro B' Y por último, este vértice C, con respecto a la simetría central, vamos a trazar una línea auxiliar Y la distancia que hay de aquí a acá Debe ser exactamente igual A la que de aquí Y esto va a ser nuestro C' Bien, vamos a unir los puntos A, B y C Para que se vea qué tipo de triángulo nos va a dar Aplicando la simetría central Entonces, esta figura, que es un triángulo Se hizo una reflexión a través de una simetría central Que es este, es un punto Y la figura es como, se invirtió al otro lado El que está arriba pasa abajo El que está abajo pasa arriba El que está allá pasa más lejano Entonces, esta figura se invirtió Esta idea de simetría central Para luego se va a llamar homotecia La homotecia es la misma idea Si se va a reflejar siempre en un punto Y se va a llevar Cuántos lugares se va a correr Si es este factor, es 1 Va a quedar igual Si es más que 1 Se va a agrandar la figura Si está entre 0 y 1 La figura se va a achicar Entonces la idea de homotecia Tiene que ver con la simetría central